Música Eran dos viejitos pescadores, conocedores del río Paraná. Ellos conocían la guarida y la embestida del dorado y del surubí. Ellos sí que fueron los pioneros y los primeros en pescar lo mejor. Eran dos hermanos orientales, dale que dale con el bote y el espinel. Camino al pueblo, iban cargados, pacu y dorados, para vender. Luego volvían y muy contentos, fuego por dentro y muy alegre el corazón. Música Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Música Lamento duro tabú, su voz es como una queja, del río trela leyenda, de algún perdido opacú. Música Pescador de río bravo, cainoero, cainoero, nacido entre los sauzales, a orillitas del Paraná. Música Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noches sobre el agua y refiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alma que de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alma que de llegar. Música Brilla estrellita, brilla, brilla el lucero de amanecer. Alumbra que mi niño está en su catre, durmiéndose. Remo mi canoita porque a la costa quiero llegar. Llevo paco y dorado y otros pescados para ofrecer. Prontito me iré al pueblo a vender, para traer harina al volver. Y quiero un juguetito también, porque su cumpleaños fue ayer. El ruido estaba malo y yo no pude sacar nada y así no tuvo ni el trompito ni el tren. Mi pequeño gurín, mi pequeño gurín, mi pequeño gurín. Pescador del Paraná, que esperas piques de sueños. Música 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 Te he visto en la alborada congelada si aparejo. Y un silbido entre los labios que te sigue como un perro. Música Música Pescador del Paraná, que esperas piques de sueños. Música 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 Música